Prontamente con el contenido para esta noche y necesariamente tenemos que hacerlo con las impactantes imágenes que han estado recorriendo las redes sociales sobre la crecida del río Manabao en Jarabacoa, La Vega, ante las lluvias registradas la tarde noche de este martes y una situación que ha dejado varias localidades aisladas en el municipio Jarabacoa de esta referida provincia. De acuerdo con los reportes esta crecida pues también ha causado inundaciones y ha afectado a unas 50 viviendas hasta aproximadamente las 7 de la noche será el conteo y ha dañado así los ajuáres de estos propietarios de que se ha llevado otras propiedades que tienen que ver con plantaciones agrícolas. Los aguaceros, pero hoy se fue y superó toda la expectativa de aguaceros de mal tiempo. Esto fue algo de un fenómeno natural que nunca se hubiera visto en Malabao. Nos tiene incomunicado y estamos esperando que baje su caudal a ver si hoy reanudamos el tránsito, ya que están todas las comunidades incomunicadas tratando de ver que nos ayude un milagro y hoy se pueda reanudar el tránsito. Pero le hagamos un llamado a las autoridades de socorro y de emergencia que traten de apoyarnos y llegar a Malabao lo más rápido posible, acudir por las personas necesitando de que se les haga comunicación y se reanude el servicio del tránsito.